Mirar el mundo desde otra forma. El proyecto que quiero realizar con esto es un caso robótico que estoy trabajando en él. Cuando él estaba más pequeñito, la neuropsicóloga lo valoró y salió con deficiencia intelectual superior. Yo soy ingeniera biomédica de la Universidad Autónoma y mi proyecto es un diseño, una herramienta sistemática para cuantificar movimientos oculares. El lenguaje es lo esencial de una patente. Y tampoco puedes poner muchos detalles porque la competencia los copia. Por eso hoy en tiempo real, cuatro mentes brillantes de verdad.